Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 120 son los nuevos casos registrados de COVID-19 al corte de este domingo 18 de julio de 2021, para un total de 1.320 casos activos en Barranca Bermeja, lo que significa una reducción considerable de números de personas que portan el virus. Dos hombres de 34 y 61 años de edad lamentablemente fallecieron por cuenta de esta enfermedad. De igual forma, se notificó la recuperación satisfactoria de 132 personas. Sin embargo, el número de personas que permanecen en una unidad de cuidados intensivos no disminuye, pues son 77 quienes luchan por sus vidas. 113 permanecen hospitalizados y 1.130 se recuperan en sus casas. 129 son las muertes que se han registrado a la fecha y aunque se han presentado una leve reducción de casos, las autoridades piden a la ciudadanía no bajar la guardia, acatar las normas de toque de queda y ley seca y cumplir con los protocolos de bioseguridad. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.